La verdad es que es muy interesante, realmente muy interesante. No sé si calificarlo como un hito, pero bueno, dentro de la historia del movimiento obrero, esto a veces se ha tenido que hacer medio forzado, ¿no? Bancaria hace mucho tiempo que viene dándole un espacio, el espacio que se merece a la compañera, tratando de establecer un plano de igualdad en todo sentido, no solamente en los beneficios, en los derechos, en la lucha, en la participación. Y no es por nada, pero señalo brevemente, en mi caso particular, el primer evento que se inició una vez que asumí la conducción de bancaria de San Juan, fue justamente conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Tiene un valor agregado el trabajo, tuyo, en las distintas actividades, todas las mujeres, ¿no? Un doble, a veces un triple trabajo, porque tiene que atender también los hijos en casa, y el trabajo, y cuantas cosas. Así que, indudablemente, vamos camino a eso, a equilibrar los derechos, la participación, ¿no?, de la mujer. Así que, bueno, bienvenido a esta decisión, que quizás está un tanto remolada desde el lado del CGT. Algunas organizaciones, algunos gremios lo han ido ya hace tiempo, como decía eso de bancaria, dándole el espacio que yo se responde. Así que, bueno, me parece muy bueno que esto se tiene ya dejando en claro, bien definido y, como digo, dándole la participación a la mujer, la mujer le da a todo un toque distinto, ¿no? Así que, seguramente, esto va a ser para mejorar también, en algunos sentidos, las distintas gestiones. Así que, bienvenido a ser. Sí, sí, muchas, muchas. Debían ser mucho más, sin duda, pero, en el caso nuestro, también tenemos muchas compañeras bancarias, así que también tenemos juntas delegadas, compañeras que integran el secretario, no tenemos el 50%, voy a ser sincero, pero, a nivel nacional, el próximo 14 de diciembre, son las elecciones para renovar la conducción nacional, y, bueno, Palazzo es uno de los precursores en cuanto a darle, permitirle, darle el espacio que le corresponde a las mujeres, así que han conformado una lista, en una zona lista en el nacional, donde se ha cumplido este 50% de participación de las mujeres, así que, bueno, el año que viene, nosotros renovaremos la, tenemos la fecha para renovar la conducción de acá de San Juan, así que, sin ninguna duda, también vamos a darle ese espacio que le corresponde a las compañeras. Sí, tenemos muchas compañeras, algunas más activas que otras, pero, bueno, hoy van a tener, digamos, ese espacio para que lo trabajen, con el compromiso que se necesita, sabiendo también esto, ¿no?, como lo decía el de Cien, no es fácil, no es nada fácil para una mujer tener que comprometerse, involucrarse, en una actividad adicional, a su trabajo, a su casa, y además involucrarse, a lo mejor, en una actividad sindical, o en alguna otra actividad social, pero, bueno, vos has visto que hay muchísimas mujeres participando, de alguna u otra manera, en distintas actividades, así que, nada, vuelvo a decir, bienvenida a la fecha. Muy bien.